Música Ya, que rico Que rico estar con mi reina Mirarla a los ojos Como siempre Por los viejos tiempos Ni tan viejos, pues no hace mucho que me pegaste la PLR en todo caso Pero una PLR chiquitita más Con elástico, ojalá Ay Arturo ¿Qué pasó? ¿Arturo qué? No, nada, no, que encuentro que a lo mejor Tenía razón, pues a Estuvo bien que me pateara ahí No, porque tú lo hiciste por algo y Y sabes que al final, a lo mejor Nada, pues todo es por algo A veces uno se equivoca también Sí, dímelo a mí A ti te lo digo Sí, porque es una forma de decir, como, uff, dímelo a mí ¿Y a quién se lo dije? A mí, pero con los ojos, ¿no cachaste que hizo una diferencia? Uff, dímelo a mí No, pero mi gente, es la forma de decir Claro, porque ahí está, pues con el dímelo a mí Es como que uno, es cuando lo decís como diciendo Uy, yo soy lo que me estoy hablando Es que el ojo para arriba está todo Uy, dímelo a mí Estás rara ¿Estás rara? No sé, encuentro Sí, es que estoy, sí, sí, estoy un poco como ¿Qué? Estoy como, con la mente como dispersa, ¿sabís? Como esta película de los monos animados Que se meten dentro de la cabeza Ah, sí, dispersamente Bueno, así estoy Como que el más disperso es que él maneja los controles Como, y creo que es porque Por el tema de la vieja Julia Y todo lo que dijo La cuestión ¿Pero qué te importa la vieja Julia? ¿Por qué te importa? Sácatela de la cabeza, por, relájate Tuvimos unos copetitos Cómete una empanadita, po Es que, bueno, quizás Raro en mí, yo sé Pero no tengo hambre No tengo ganas de tomar Estoy así como Ya, ok Déjame hasta ahí nomás Pues entonces Dile a las niñitas que les traje empanadas Que se las coman todas Y a la viola también Ey, 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 ey ¿Pero para qué te ponís así? ¿Para qué te picás? Ey, cómo tan corta la mecha, Arturo Ey, no te vayas así ¿Qué pasó? ¿Cómo que corta la mecha? No soy corta de mecha He hecho todo el empeño Para estar contigo Me dije hoy día Bueno, esa es la Yolanda que quiero La que vive en la oficina La que vive con la vieja Julia La que se le paró La que es choriza Esa es la que yo quiero La que defiende los suyos La que defiende sus pollos Pero bueno Pensé que iba a estar acá Pero no estaba Si veías a esa Yolanda Dile que la andabas buscando ¿Ya? Arturo ¿Qué onda? Onda Onda Jastas De ahí hablamos, ¿ya?